Hola naturalitos, como ven ya estoy aquí en mi recámara, ya después de todo un día de andar de un lado para otro, este ya vamos a descansar un ratito, este ya mañana les estaré haciendo videito también y ya vieron que ando toda recamada y eso que no me ha soledado tanto, que les cuento, que les cuento, me la he pasado muy padre la verdad, a pesar de que es un poquito incómodo que lo que te dan el cuarto del hotel, que te dan unas tarjetas para abrir la puerta y pues que no abre, hay que ir a cambiarla, pequeños detalles que nos han estado pasando en este hotel, pero en lo que cabe nos estamos divirtiendo mucho, Juan Ramón como lo ven ahí ya. Ya anda todo cansadón y pues divirtiéndonos, que eso es lo que más importante, divirtiéndonos porque la verdad es un esfuerzo muy grande el estar aquí, este, relajarnos, este, no sé, pensar bien las cosas, qué, qué es lo que viene, qué es lo que viene, qué es lo que viene, este, pensar, si realmente, pues qué es lo que, qué les cuento, es que no, no puedo hablar mucho, pero ya les contaré, si, bueno mejor ese pequeño tema no lo, no lo hablaremos, ya más adelante les estaré contando, mientras quiero contarles que pues estoy aquí muy tranquilita, muy a gusto, este, más que nada, este, ay, pues agradeciéndoles a todos ustedes, el, el que me sigan, el que estén conmigo, que sepan, este, de Naturalmente Fercho, yo, yo al estar platicando con ustedes, me emociona mucho, porque yo sé que están conmigo en, en todo momento, este, ya vamos a cumplir un año con el canal, y estoy muy, 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 muy feliz, muy, muy feliz, y ya tan pronto un año es algo que me pongo a ver fechas y digo, híjole, ya, ya un año, el mes que entra, ya un año con el canal, y realmente todo lo que, a todos los que he conocido, a los que están conmigo, la verdad, estoy muy feliz, muchísimas gracias, este, aquí estamos, ya saben que, Naturalmente Fercho, les, los lleva a todos lados, ya muy pronto les contaré un temita que, prefiero ahorita no, no platicarles, pero más adelante les estaré contando si me voy o me quedo, bueno, ahorita por hoy terminamos, ya mañana, este, los llevo conmigo nuevamente a mis actividades aquí en Iztapa, cuídenseme mucho, por favor, recuerden que en casita los esperan, adiós, Juan, adiós.